no me lo puedo creer familia el reencontres lóbulos aquí estamos un año más fernando almeida world tour edición 2023 no os parece increíble esto a mí sí así que bueno espero que estéis preparados un año más aquí para la gran aventura el nivel está muy alto de años anteriores pero bueno intentaremos hacer como siempre lo mejor posible hacer la mejor puntuación por supuesto echar unas risas y dar espectáculo con el golfo de mozart el mozart del golf que estamos aquí un año más como dio con fernando almeida y por supuesto tengo aquí preparado un buen picoteo que ahora os voy a presentar espero que este año no acabemos con problemas que es posible también bueno antes que nada quiero poneros aquí que bueno uno de los seguidores aquí clásicos del canal se ha tomado la molestia en hacernos un recopilatorio de estadísticas de los world tour anteriores y aquí tenéis un repaso un repaso realmente tremendo el mejor año que hemos hecho nunca fue el año pasado que fijaos en la puntuación total menos 40 yo creo que eso es muy difícil de repetir porque menos 40 es de media menos 10 en cada campo y menos 10 en cada campo de media eso es muy complicado hay mucha gente que echaría parte el 99% de la gente echaría partidas en cualquier campo de neoturf incluso habiendo entrenado y no haría menos 10 seguramente en ningún campo entonces para mantener ese nivel ya sabemos que es almeida ya sabemos que es el genio de la taberna pero va a estar complicado vale yo otros años ya sabéis que he venido con poco rodaje o ninguno este año venía con cero rodaje y ayer me eché una partida en cada campo pero más que nada para recuperar las sensaciones con los palos con las distancias de los palos aquí memorizar es imposible porque sabéis que la posición de bandera cambia el viento cambia entonces aquí tampoco no puedes traer mucho preparado y quizás lo que me gusta de neoturf master que es un juego también de muchísima improvisación y muchos golpes que siempre van a ser distintos de una partida a otra no ahí está el mérito como digo de fernando almeida así que bueno un abrazo para por supuesto para lolo mazuelos muchísimas gracias ahí por ese material tremendo por ese recopilatorio de estadísticas vale y otra cosa por cierto que he tenido que buscarla ahora porque no caía en la cuenta pero quería ponerla también esto nos lo mandó nerkin en jesús nerkin muchos le conoceréis también que nos lo mandó el año pasado que es un poco como material artístico del world tour pero en este caso conmigo entonces bueno esto también que estaba ahora aquí hablando de lo de mazuelos y esto no lo había puesto así que bueno pues ya está esto es lo que quería poneros un abrazo para los dos para nerkin y para mazuelos aquí material artístico bueno que tenemos este año de menú que tenemos de menú aparte de bueno aparte del chupito no pues bueno tenemos chorizo que me he traído directamente la tripa tengo aquí la tripa al completo otros años me he cortado tapas este año me traigo la tripa directamente y así me corto yo lo que me apetezca sobre la marcha y ojo con esto vamos a ir dándole ya al tema ojo con esto está fernando almeida porque tengo también unas galletitas saladas de cuétara edición limitada navideña cuidado edición limitada de navidad que ire mojando aquí en mayonesa esto es una tapa estelar en río de janeiro en los bares de río de janeiro entonces aquí ya me voy a tomar una galletita y ahí está aquí un poco de etapa para la combinación es increíble por tanto galletas saladas con mayonesa chorizo y por supuesto crema de rujo como lo hacemos bueno vamos a empezar por alemania estamos aquí hablando mucho claro el límite de tiempo ya toda esta mezcla con crema de rujo imagínate el tema no así que bueno como lo hacemos este año el año pasado creo que hicimos orden inverso no empezamos en australia podemos hacer alemania japón estados unidos australia o alemania estados unidos japón australia bueno da un poco igual da un poco igual que no vamos a empezar gol tour no me lo creo vamos al tema a ver aquí lo importante creo que al principio sobre todo y ahí me la ha jugado mucho ya es no cometer ningún error en los primeros hoyos es decir empezar con calma pero sin en plan sin quedarte corto por ejemplo que casi me pasa y es decir más vale ir largo porque en estos primeros hoyos no te van a pedir no vas a tener rampa no vas de la inclinación de la inclinación del terreno no cometer ningún gran error en los primeros hoyos y asegurar un poco el tiro aquí por ejemplo no lo hemos jugado porque nos hemos quedado bastante cortos en realidad no ha ido de mucho puedes quedar fuera del green y ya no sacas el verde vale la corta de aquí una tapa de chorizo ya también si no nos importa porque me ha dado hambre me ha dado hambre así que aquí una tapita de chorizo por supuesto no lo he dicho pero cogeos algo de algo de picar algo de picar por supuesto a ver entonces regla reglas de chupito un regla de chupito como todos los años como todos los años sería eagle ganar un campo y ganar el world tour vale como hemos dicho ganar el world tour sería hacer a partir de menos 30 que creo que la puntuación que ponemos otras veces y luego aparte también no lo hemos comentado pero yo creo que ganar los concursos no los concursos estos de distancia bien ahí metiendo ahí la metiendo la bola en el lugar correcto bien al medida bien al medida ganar el concurso de distancia más corta a la bandera el zurriagazo más largo yo creo que ganar esos concursos también chupito no bueno al final esto es como todos los años lo hacemos así creo que está bien que sería eagle bueno y que lo albatros ganar concurso ganar un campo por ejemplo si ganamos en alemania pues nos tomamos un chupito y luego ganar el world tour que sería por ejemplo hacer menos 30 o mejor menos 30 es complicado en menos 30 es complicado por lo que comentábamos no porque es que es mira por ejemplo este va a ser difícil sacarlo posición vale en el montículo sobre todo le doy altura a ver ese golpe qué tal bueno se nos queda un pata y que puede tener error no a ver almeida este primer pat delicado a no me lo creo porque poquito bueno en este tipo de hoyos es habitual que puedas fallar en los par tres porque depende ya de un golpe de salida con buena aproximación pero bueno esto ya contamos con qué puede ocurrir fíjate ya el truco de la cartera muy rápido aquí lo tenemos voy a dejar abierto el bote de galletitas que intuyo que me voy a comer varias así que sí no voy a comer otra de hecho esto ya digo etapa estelar en los bares de río y llaneiro y espero que tengáis en casa algo para picar vale montículo parte de abajo aquí la pregunta me la voy a jugar si me voy a bajar por encima de los árboles porque no porque no me la voy a jugar hemos venido a esto que golpazo superando el bar que por un superando el banker por un centímetro literal vale así podemos hacer una buena aproximación aunque lo interesante es meterla en green lo importante aquí es meterla en green tíos y luego ya no las apañaremos dentro del green para buscar el primer eagle del world tour no me lo creo mierda a ver si la podemos sacar bien de banker que salida de banker más suave que golpe de recuperación de almeida no era fácil y podría haber llevado a errores ahí está que suavidad bien buen verde y buen verde y buen verde y si porque hay en esa caída en banker la puedes dejar en una posición delicada en green que no sea buena del todo y se te puede complicar el hoyo complicar el hoyo yo me refiero para seguir rascando verdes que al final es lo que queremos la pongamos en contexto que el año pasado que fue menos 40 en todo el world tour son 72 hoyos entonces es como si hubieras hecho 40 verdes y 32 pares eso es que es difícil de es muy muy difícil esa puntuación es complicada sobre todo por lo que digo no porque yo este año pues bueno estuve ayer jugando como digo una vez en cada campo para recuperar sensaciones con el golpeo que es lo que más importancia tiene pero claro de ahí a ver este golpe de ahí hacerte buena 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 bien la metemos en la parte de arriba que era lo importante de ahí hacerte un menos 40 o menos 50 pues está complicado a ver este golpe puede ser delicado almeida no se lo piensa mucho porque es el mozart del golf cuidado a la estafa de la corbata eh bueno va 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 lástima se nos escapa hay un verde son los golpes que luego como digo para hacerte menos 40 en el global del world tour es que claro no es complicado por eso porque golpes como este se te pueden escapar de todas maneras el inicio no ha sido malo menos 3 en 5 hoyos es ir poco a poco ir ganando confianza y sobre todo que almeida se sienta como en casa no tenemos aquí además un setup brasileiro completamente es que claro es que es increíble es que es mozart es que en mozart es mozart le pegamos ahí me la juego por encima del árbol eso es estoy viendo las galletitas chorizo no sé qué pinchar vamos a darle un poquito de altura a ver si la dejamos cerca de bandera bueno suficientemente bueno el golpe no yo creo que si hay pendiente no hay pendiente con lo cual es buena yo creo que es buena casi se sale teo si se llega habéis visto que porque estábamos al borde lo que pasa que en los gráficos no se aprecia pero hasta a punto el juego te voy a poner por aquí por cierto voy a meter varios créditos el juego eso lo ha detectado como una pequeña rampa y ya está a punto de sacarnos la bola afuera con una corbata que la verdad es que habría quemado el juego ya vale parte de abajo parte de abajo montículo a ver bien ahí sorteando los árboles a ver si la podemos meter en la parte de abajo aquí que lo haríamos con con bastante rosquita yo creo que más que nada por la situación del terreno le quitamos un punto de rosca y altura a ver es buena que golpe la ha metido en green oportunidad de eagle voy a ir echando ya el chupito a ver a ver la pendiente no me parece mala porque es más o menos en la misma dirección que está el golpe cuidado que el chupito está preparado ya almeida primer eagle del world tour eagle de almeida vamos ahí está primer eagle del world tour para adentro que maravilla y una galletita también aquí para rebajar el orujo galleta con mayonesa con el orujo increíble eh voy a hacer todo el world tour parte de arriba a ver que aquí hay mucho árbol delante cuidado y altura apurando bien la altura ahí uy que golpe que golpe de almeida que buena hostia acaba de calentar la muñeca mozart el mozart del golf el golfo de mozart o sea darle un puntito solo no es que pensaba que como yo ay que oportunidad de verde bueno va es que digo como le meta el puntito extra de fuerza igual me hace la corbata ah almeida que lástima los par 3 suelen ser como digo los hoyos en los que más golpes se pierden por lo menos para jesucristo que es almeida vale cuidado con esa posición de bandera que está en mitad de la rampa eso siempre es lo peor habría que meterse por la parte izquierda y un poco arriba no sé si aquí no sé si aquí jugármela eh amigos no sé si aquí jugármela con un golpe de auténtico mago a ver almeida que se la juega que bonita este golpe es de echarle un par ahí almeida le ha echado un par ese golpe es muy arriesgado tío la ventana es muy corta vale pues parte de arriba eh le voy a dar altura para que el efecto del viento haga su función ah un poquito cortos va pues este esto es un verde prácticamente imposible diría yo eh verde muy muy difícil lo veo muy complicado y lo mete almeida increíble golpe pues tíos este verde por el del hoyo anterior eh bueno con la tontería primera mitad de campo en alemania menos 7 en 9 hoyos el inicio es increíble el inicio creo que el año pasado que hicimos menos 7 en alemania menos 7 menos 15 menos 22 creo que es que fue algo así es una primera mitad de campo en alemania increíble lo que pasa es que en alemania la segunda mitad de campo es bastante más difícil aunque a ver si aquí en este par 5 pudiéramos rascar a ver en el montículo si la pongo ¿no? ¡Uy! concurso a ver el viento porque el concurso podría ser un chupito no hay viento lo que pasa es que ahí le pego con todo eh ¡vamos Almeida! ¡ay! por dos yardas bueno está bien está bien pero aquí que intento jugar queréis que me la intente jugar supongo ¿no? pero sería tendría que ser más bien otra trayectoria ¿no? a ver es que ahí nos vamos de camino a los árboles habría que buscar más bien esta ruta ¿no? algo así más bien ¿no? a ver nada bueno era muy difícil bueno da igual era por intentar meterla en green en dos golpes habrá que hacerlo en tres como siempre ¡qué buen golpe! ¡qué golpe de precisión! eso no es fácil desde ahí lo que pasa es que este tío es Dios creo que ahí estamos bastante bien ¿no? ¡buena! ¡buena! ¡dentro! ¡dentro! ¡uf! Alemania ha empezado fuerte Almeida ¿eh? ¡vamos! ¡vamos! de todas maneras como digo esto es molto long esto es muy difícil mantener luego el nivel de momento si estamos en ese nivel de que pudiéramos hacer a lo mejor un menos 10 en este campo que sería la progresión pero es complicado este hoyo me parece difícil ya de entrada lo que estoy viendo ahí montículo parte de abajo bastante viento a favor eso sí vamos a meter por aquí por esta zona con un y altura ¿no? bueno no ha estado mal por lo menos la metemos en grid lo que pasa es que es lo que digo el pad desde aquí pues es muy difícil ¿no? hay un poquito de pendiente además no hay excesiva rampa por el resto pero que buen intento que lástima pero bien intentado bien intentado Almeida bueno estos son los típicos que como digo si no te entran pero por lo menos que estés cerca una tapita de chorizo aquí soy capaz de bajarme la tripa en el world tour ah vale que tenemos aquí quedamos ahí esto soy yo capaz de bajarme aquí la tripa 8 de 11 no está mal no está mal no está mal lástima que hemos podido hacer otro verde ahí no tenía mala pinta el golpe se nos ha ido un puntito parte derecha vale aquí qué aquí iremos con 200 ¿no? iremos con 200 ahí supongo joder qué apurada qué apurada vale y parte derecha o sea nos interesa uf espero que aquí no espero que aquí no tengamos problemas eh espero que aquí no tengamos problemas tíos porque estamos muy cerca altura uf qué golpazo pues era me preocupaba un poco la posición ahí mira esta es la mítica tíos que es lo que os digo yo creo que ahí hay un poco de rampa y de truco ¿lo ves? ¿lo ves como había truco? no se aprecia tú ves la línea en el minimapa en el mapa del green y te da la sensación de que no hay pendiente pero yo ya me conozco la trilería de este juego el truco de este juego y sí hay pendiente buen verde buen verde que ha habido intento de atraco ha habido intento de atraco vamos allá menos nueve de doce menudo inicio uf esa posición de bandera es muy chunga porque va a ser muy difícil dejarla en un en un lugar tío ¿aquí qué hacemos? intentamos por línea exterior o algo así bueno no está mal no está mal no está mal no está mal era arriesgado pero vaya golpe como se la juega Almeida siempre los drives vale vamos a intentar entonces dejarla más bien por esa parte izquierda a ver ahí qué tal bueno bastante bien lástima que parecía que se quedaba en el motículo pero es una oportunidad de verde qué bonito qué bonito vámonos qué lectura de green qué lectura de green sí el número uno Fernando Almeida vamos 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 venga menos 10 de 13 nada lo que pasa que bueno es lo que digo luego esto va a ser casi imposible mantener el nivel durante el world tour pero bueno el inicio es lo que importa concurso cuidado 251 no está mal lo que pasa es que aquí complicado ¿no? le metemos ahí un poquito de gancho y altura toda la que podamos qué golpe qué lástima que se me ha quedado justo ahí en esa mierda de sitio porque era buena le voy a quitar un punto de fuerza qué suave qué suave leyenda leyenda brasileira leyenda brasileira qué buena galletita galletita espero que estéis picando algo o sea si ahora mismo hay alguien que no está tomándose nada coño dadle a la pausa y os pilláis algo si no aquí estoy yo aquí solo no pueden ser va vale hay que dejarlo abajo ¿eh? hostia cuidado que ahí hay un viento de auténtica mierda vale bien colocado en el balcón pero cuidado con ese viento que es traicionero completamente bueno Dios mío ¿qué es esto? yo creo que hay que darle es verdad que estamos en altura qué peligro tíos qué peligro le da almeida al tema no llega es que hay mucho viento macho es que hay muchísimo viento mucho mucho creo que esto es récord de viento del world tour que le metemos aquí 200 o por ahí madre mía nos acaba de reventar el puto viento tíos pero ¿veis lo que pasa en el world tour? es que esto es lo que te puede pasar en el world tour tío esto es lo que te puede pasar en el world tour vaya putada ese viento ahora sí la metemos en green pero claro hemos perdido aquí todo lo hemos perdido todo esto sería para triple bogey bueno ya sí con triple bogey nos quedaríamos en a ver si la puedo salvar qué lástima bien leído bueno pues entonces aquí que digo que aunque sea triple bogey que es una lástima es una lástima porque es que veníamos con una puntuación increíble pero hoy así nos quedamos todavía con menos 7 y líderes esto es lo difícil del world tour claro aquí estoy yo ahora con ese viento situación inesperada y se nos han ido ahí 4 golpes de golpe pero íbamos muy bien teníamos ese margen a ver si al menos podemos ganar el campo que yo lo que quiero es el chupito de ganar el campo claro eso es lo que a mí me interesa ahora mismo y estamos líderes todavía vale aquí bastante viento también está complicando el tema con el viento está poniendo el viento pero bueno buen golpe buen golpe menos mal que veníamos con una marca importante bien ese verde nos ponemos con menos 8 todavía podemos hacer menos 10 a pesar de lo que nos acaba de ocurrir es que era un campo de récord creo que para ser Alemania era una marca casi casi de récord en world tour estamos ahí con un golpe de margen yo creo que el chupito del campo si nos lo vamos a llevar par 5 ahora a ver ese montículo a ver si la pudiéramos dejar bien una vez que lleguemos ahí a bien viento a favor los árboles tío los árboles pensaba que nos íbamos más a la izquierda pero bueno yo creo que podremos sortearlo bien que la tentación es intentar meterla desde aquí en green lo voy a intentar lo voy a intentar hemos tocado ahí hemos tocado un árbol venga va 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 como es par 5 no pasa nada es intentar salvarlo vale cuidado hay que salvar el par al menos cuidado 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 con esa rampa esto es para par es importante este golpe bien salvada maestro bien salvada es un par que no duele nos la hemos jugado ahí en el segundo golpe intentar meterla en green muy difícil aquí pero bueno es un par que tampoco hay ningún drama simplemente no hemos ganado ningún golpe más pero tampoco perdemos vale y último hoyo parte izquierda bueno podemos hacer un golpe tranquilito aquí yo creo que podemos ir con un con esto yo creo que podemos ir ahí sin mucho riesgo la colocamos en esta parte izquierda buscamos precisamente esa parte izquierda del green así que estamos bien colocados en una buena línea vamos a intentar hacerlo altura a ver qué tal hemos tocado en el puto árbol tío hemos tocado en el puto árbol y no estamos en el green bueno por lástima esto es malo de cara al world tour lo que es el campo lo ganamos igual lo que es este campo lo ganamos igual hay un poquito de rampa le quitaremos un puntito de ahí está para que caiga suave vale sacamos el par así que hacemos menos 8 qué lástima no es una mala marca para ser el primer campo del world tour menos 8 yo creo que se puede firmar yo creo que se puede firmar un menos 8 voy a ir preparando el chupito porque hemos ganado que es lo que yo quería pero podría haber sido una marca absolutamente histórica en alemania veníamos tened en cuenta tened en cuenta una cosa que es que hemos perdido 4 golpes en ese hoyo del agua 4 o sea solo ya con ese hoyo habría sido haciendo un par en ese hoyo sin hacer ninguna virguería solamente un par estaremos hablando de un menos 12 pero bueno buena victoria bueno ganamos el campo que es lo que yo quería al final a vuestra salud pero bueno siempre se te van a escapar golpes en el world tour eso es normal son todos los campos seguidos entonces es normal que alguno se te va a ir también ha habido alguna ha habido una corbata bueno hay como una medio corbata al principio aquí en este último nos hemos quedado hemos rozado en la rama del árbol y nos hemos quedado a 2 centímetros del green que no había rampa ni nada eso hubiera sido un verde también pero bueno es lo que digo uno por otro porque luego también ha habido golpes magistrales de mozart esto es así entonces hay que contar con ello no te va a salir todo perfecto en el world tour lo importante es ser constante la pregunta es que vamos a hacer ahora que campo vamos a elegir ahora bueno aquí ponemos esto da igual menos 8 como digo no está mal para ser Alemania no es una mala marca Alemania siempre es uno de estos campos con bastante trampa sobre todo la segunda mitad de campo lo habéis visto que tiene su problema yo creo que podríamos hacer Fernando Almeida mira podríamos hacerlos en orden pero en vez de izquierda derecha arriba abajo si hacemos este este luego Japón y Australia vamos entonces a Estados Unidos vamos allá suerte vamos 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 Pan American Golf Championship vamos Almeida y cerraríamos en Australia que es el campo que depende de como te venga la partida Australia es un campo en el que puedes hacer muy buenas puntuaciones suponiendo que llegásemos al final con opciones de algo falta mucho para eso falta todavía mucha partida por delante pero bueno también es una es una cosa que puede ser un aliciente luego a lo mejor Australia es el peor pero pero podría ser un aliciente dejarse como digo para el último Australia precisamente por esa razón vale la metemos ahí en green lástima lástima la verdad es que estoy relativamente contento con el inicio pero es que hemos estado a punto de hacer un campo inicial histórico rollo menos 12 menos 13 menos 14 que eso sí que es verdad si llegamos a haber hecho esa marca en Alemania entonces sí que es verdad que podríamos estar pensando ya en una en una puntuación muy seria para el World Tour lástima lástima ese 14 de viento mortal vale parte izquierda parte izquierda vamos a ponerla ahí en una buena posición en calle yo creo que ahí está correcto y lo dicho parte izquierda aquí pues bueno vamos a intentar metemos un puntito de rosca así por si acaso yo creo que no hay problema con el banker pero ahí está por eso le había dado la rosquita por si acaso por el banker que la trayectoria puede ser peligrosa bueno empezamos bien vamos a por otro Verdi yo creo que eso es suficiente ahí está empezamos con dos dedos aquí en Estados Unidos que siempre está bien empezar así bueno va 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 tenéis ganas de World Tour o no yo creo que sí yo tenía más todavía aquí día 14 de febrero como todos los años venga y ya nos hemos tomado algunos chupitos chupito por eagle chupito por ganar el campo par 3 vale montículo no me gusta esa posición de bandera a ver si podemos hacer una buena una buena aproximación vamos a ver mmm que lástima no era mala la idea para esquivar los árboles pero se nos queda aquí un pack ya más peligroso no que bonito que grande Almeida sovaquera 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 de Almeida cuando metes un pack de cierta dificultad de cierta longitud se le ven las sovaqueras Almeida las sovaqueras de Camacho con hijo con Iniesta las sovaqueras ahí de Camacho bueno bien buen pack buen pack ese ahí hay que colar hay que colar hay que colar a la parte de arriba del green porque si no me decía Nerkhin precisamente que bueno como digo muchos le conoceréis por tema de juegos y tal me comentaba que él que aprendió un poco a jugar aquí al world tour aquí en el en el canal en el sentido de ciertos trucos de estos de tener en cuenta la posición de bandera en green y todo el tema ese tipo de cosas que yo suelo tener bastante en cuenta aquí en el juego pues como que él aprendió un poco a hacerlo también de esa manera ¿no? voy a pegar ahí un buen latigazo una cosa muy importante a veces la línea en el mapa en el minimapa engaña es decir la verdadera referencia es lo que tú ves aquí porque tú estás viendo ahí en el mapa que vas directo al árbol lo veis ahí que parece que vamos en el minimapa digo veis la línea la flecha blanca que parece que vamos de cabeza al árbol pero aquí no estamos tan rectos al árbol lo que vale es lo que ves aquí es buena es buena es buena si llegamos a haber caído en la trayectoria justa la podríamos armar a ver este pat es peligroso no me creo esa corbata no me creo esa corbata tíos no me creo esa corbata joder colega bueno ya está salvamos el par que corbata ha sido esa esas posiciones que son diagonales cuando está la bandera el agujero cuando está en mitad de rampa esos ángulos diagonales tienen este peligro lástima 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 pero como digo de estos se te van a escapar unos cuantos vale par 4 parte inferior hay que intentar no superar el montículo bien bien apurado ahí no le he metido el tope porque seguramente al tope comíamos banker y aquí lo que nos interesa es quedarnos un poquito cortos más que largos le damos altura a ver si ahí fuera buena no tiene mala pinta desde luego correcto hemos apurado bastante pero la idea era esta quedarse cortos habéis visto el intento de atraco del juego os habéis dado cuenta de como solo la muñeca magistral de mozart ha sido capaz de darle el ángulo la trayectoria justa para meterla dentro porque había intento de corbata nuevamente ahí que es esto que demonios es esto vale hay que pasarse del montículo hay que ir arriba luego ya dentro de green ya la lectura magistral de posición de almeida se encargará de hacer el milagro pero lo importante es menudo drive lo importante es superar el montículo vale irnos un poquito largos con lo cual aquí para irnos largos más vale apuntar en esa dirección darle al turno igual me quedo corto hay mucho viento ahí por favor cuélate no vamos a tener la rampa en medio es un pad difícil este es un pad muy difícil no hay rampa lástima no haber colado porque habría sido un verde muy fácil le quito un punto de fuerza increíble pad de mozart increíble pad de almeida tampoco me lo he pensado mucho ha sido intuición sobaco música tinininininini aunque eso es de betoven pero bueno fue profesor mozart de betoven por tanto me vale el ejemplo vamos allá vale hay que dejarla en medio de parte de abajo en medio a ser posible mucho pedir eso pero vamos a intentarlo buena posición ahí a ver si somos capaces de afinar la la hemos dejado en una muy buena posición en calle para buscar lo que yo he dicho le damos un pelín largo no mucha altura me sirve la posición me sirve esta posición sobre todo porque no hay rampa ojo eh ojo con esto bien almeida bien 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 joder la verdad vamos a decir una cosa mmm en un año en un año he jugado una vez a cada campo que fue ayer si no llega a ser por ese hoyo maldito de 14 de viento que la verdad es que es una situación complicada no hemos sabido resolverlo la verdad pero quitando ese hoyo el wall tour que está haciendo Almeida de momento y llevamos ya con este son este es el hoyo número 26 ojo ojo al wall tour que se está marcando mozart uff ahí se nos queda larga además hay bastante viento eeeh uff lo que pasa es que hay mucho viento genial me la juego desde aquí en un zurriagazo histórico hay mucho viento a favor cuidado con mozart pues acabamos de morir porque esta posición es la peor posible cuidado aquí que se nos va el tema a ver si la puedo subir uff la he subido que no es fácil y lo doy por bueno os aseguro que esto podría haber sido dramático venga hay que salvar ese par Almeida como sea no es mala no es mala no es mala no es mala del todo bien salvado bien salvado os aseguro que bien salvado porque esa posición en la que se nos ha quedado por intentar buscar eso que la verdad es que estando en altura que son 20 yardas o 25 extra era prácticamente imposible pero bueno por dar el espectáculo y el show que siempre nos gusta en el wall tour pero esa es la típica trampa que te puedes quedar en serios problemas parte de abajo y muy cerca este concurso no lo ganamos eso es demasiado poca distancia habría que entrar con este ángulo más bien vamos a intentarlo a ver ese drive que tal mierda mierda a ver si la acercamos ahí bien buen approach muy buena muy buena va por lo menos que salvemos el par pero ya veis un poco la dificultad de lo que decíamos que tú puedes estar aquí muy tranquilito y tal pero siempre va a haber hoyos que se te van a complicar de forma imprevista ahí está el famoso truco de la cartera el truco de la cartera es que tú cuando estás con alguien haces como que vas a pagar haces el amago es para quedar bien simplemente haces el amago metes la mano en la cartera pero midiendo bien el tiempo para que otro meta también la mano en la cartera y gestionarlo para que sea él el que saque antes los billetes ese es el truco totalmente callejero de Brasil lástima estos dos últimos pares veníamos en plena racha pero bueno está bien menos 6 en Nueva York está bastante bien esa posición en bandera hay que tener cuidado es preferible quedarse corto antes que irse largo ahí eso es muy fácil decirlo pero luego luego serás capaz o no luego serás capaz de hacerlo o no bastante viento en contra vamos a no darle mucha altura que el viento afecte un pelín menos que golpe que buena bueno justo en el balcón justo en el balcón lástima que nos penaliza el juego con esta basura de rampa pero puede ser buena y es buena buen verde buena buena buen verde de Almeida que grande que es es el más grande y además de manera indiscutible no admito discusión con esto voy a comer una galletita con mayonesa para rebajar el orujo 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 el que voy a soltar yo luego porque me voy a mirar la mezcla 326 es mucho a no ser que haya mucho viento a favor parte superior derecha pone un poquito de viento a favor pero está complicado no llegamos no es que estaba estaba complicado 326 es de los récords más altos que yo he visto nunca en el juego la gran pregunta y como digo aquí la referencia no es lo que tú veas en el mapa la referencia es lo que tenemos aquí delante lo que pasa es que es arriesgado no llegamos desde aquí yo creo que no llegamos desde aquí me la juego porque es Almeida pero está complicado ojo al latigazo pues por fuerza si llegábamos lo malo ha sido el bunker bueno a ver si podemos hacer una buena salvada desde aquí no es fácil este verde es buena lectura nos ha faltado un puntito bueno pues un par aquí lástima hacer un par en un par 5 que siempre son las grandes oportunidades de verde pero bueno bueno va va de todas maneras al final lo más importante es lo que veis al final en Alemania que ha ocurrido un campo espectacular pero con un muy mal hoyo entonces aquí la idea es evitar los malos hoyos y este puede ser peligroso ojo al hoyo número 12 de Estados Unidos importante detalle que la parte de ar buf hay bastante viento en contra tíos creo que aquí y esto es terreno un poco desconocido para mí pero creo que aquí hay que ir con un 2.40 y que sea lo que tenga que ser vamos Almeida la mete la mete vale lo importante es eso que ahí hay raf entonces bueno heavy raf en este caso entonces puedes irte largo porque la bola no se te va por detrás no es mala hombre la salvada ha sido muy buena tíos la salvada para como hemos visto ese inicio de hoyo la salvada ha sido muy pero que muy buena muy bien resuelta con 5 de evento en contra que no es mucho pero en un hoyo como este yo creo que ahí vas con un 2.20 y te la estás jugando mucho que a lo mejor la metes pero tienes que apurar muy bien la fuerza de golpeo venga va 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 ahora venimos en unos cuantos hoyos que no estamos perdiendo gran cosa pero tampoco estamos sacando nada ningún verde a ver si la puedo dejar en la parte izquierda cerquita de la bandera porque la verdad es que esta posición de bandera también es bastante peleaguda bastante complicada esa posición de bandera a ver si la podemos afinar bien en la izquierda y sobre todo midiendo bien la fuerza para no quedarnos muy en diagonal con ese viento en contra pues estamos jodidos la verdad vamos a darle ahí a ver Almeida de que es capaz banker no banker pero tampoco green que putada que putada pues cuidado porque aquí se nos va a quedar ahora un golpe peligroso digo peligroso para salvar el par peligroso salvar este par lo que pasa es que es Almeida y lo ha salvado muy bien está salvando buenos pares Almeida en situaciones delicadas para que no haya bogies al menos venga va 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 de todas maneras creo que el final de campo en Estados Unidos es un poco menos seguimos de todas maneras para ganar el campo serían dos campos de dos que eso al final también es lo más importante a ver si la dejamos ahí en el montículo bastante viento a ver si el viento no nos castiga mucho como la ha medido Almeida con ese viento que hay con ese viento que hay Almeida mago total mago total y a ver si aquí ahora la dejamos en una buena situación tal que así bien bien muy bien resolta a ver si sacamos un verdi que se lo merece Almeida mira no hay pendiente además verdi en el bolsillo ahí estamos que recupera ahí algún golpecito más Almeida que la verdad que está haciendo yo creo que está haciendo muy buen wall tour Almeida pasa que hemos tenido ahí algunos hoyos puntuales que se nos han complicado pero el nivel de Almeida sigue intacto menos 8 la verdad que tiene buena pinta este campo para ganarlo tiene buena pinta ahora mismo posición de bandera ahí nos interesa quedarnos cortitos cortitos y abajo a la derecha vale cortitos y abajo a la derecha meteremos dos veinte dos veinte verdad que sí altura la que podamos y la metemos en green creo que hay rampa de por medio creo que hay rampa de por medio maldita sea le voy a quitar un punto por si acaso como no entra como no entra qué lástima qué lástima qué bien leído Almeida ahí sacando la cartera casi qué lástima podría haber sido un menos nueve en quince que sería muy bueno en Estados Unidos cuidado con esa bandera que ese montículo está también ahí un poco esa parte del montículo es circular creo hay que intentar colarse muy buena a ver si podemos afinar bien desde aquí es muy importante este golpe de aproximación muy importante altura es un golpazo es un golpazo es un golpazo esto es un muy buen verde esto es un muy buen verde con esa posición de bandera esto es un muy buen verde venga va 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 venga menos nueve cuidado que tangui se ha puesto con menos ocho nos quiere tangar el primer puesto hay que aguantar ahí Almeida hay que aguantar hostia par cinco vale parte derecha del montículo me refiero bueno esto hay que llegar a green en tres golpes obviamente a ver si encontramos aquí ahora un buen ángulo vamos a hacerlo así ¿no? vale y ahora a ver si la metemos en una buena posición la verdad que no tenemos árboles delante como digo independientemente de lo que veis en el minimapa lo que vale es lo que se ve aquí le vamos a dar altura a ver el golpe que tal pues es bastante buena podría ser podría ser otro verde vamos Almeida que bonito nos ponemos con menos diez ojo es que podría estar siendo un world tour de auténtico récord por increíble que parezca pero podría estar siendo menos diez en diecisiete muy buena muy buena parte derecha bueno aquí no nos la vamos a jugar vamos a ir con un ¿qué? con un dos diez dos veinte con un dos veinte por ejemplo doscientas veinte yardas correctas sin arriesgar mucho el balcón ahí está pasando el árbol y ahora parte derecha si cerramos aquí con un verde tíos ojo no me lo creo cuidado que se complica bueno va a bajar la bola pero se queda ahí en mitad de la rampa putada total esto es para menos once le vamos a quitar fuerza obviamente ahora un puntito de fuerza un puntito solo ¿verdad? sí bueno menos diez está muy bien ganamos otro campo o sea ahora mismo estamos con menos dieciocho en total ya lo decíamos que menos cuarenta es complicado pero está siendo muy buen world tour cerro yo aquí la botella ¿para qué cierro la botella? bueno importante dos victorias en dos campos genios vamos allá ¿os lo estáis pasando bien o no? esto voy a ir aflojando porque me estoy machacando aquí la crema de orujo a un ritmo importante en este campo no hemos hecho ningún bogey lo que pasa que tampoco hemos hecho ningún eagle pero bueno chupito aquí para vosotros y ahora también tapa de chorizo sí bueno el set completo ¿no? chupito galletita salada y por supuesto tapa de chorizo es que es lo que digo la dificultad del world tour porque esto bueno como digo o sea luego la gente que lo pruebe ¿no? pero hombre hacerte un menos diez en este juego pues tampoco es lo más fácil del mundo ¿no? pero la verdadera dificultad para mí del world tour es en todo este contexto que tenemos aquí de chupito jajajaja la vida de Almeida que ahora si queréis hablamos de ello aquí estar mezclando que si chorizo y tal claro la dificultad del world tour es todo esto no es el juego en sí o sea el foco lo que quiero decir es que la concentración en un world tour no está puesta en el juego es casi lo de menos y aún así Almeida se marca unos golpes increíbles claro así que vamos a ello bueno estamos bien de momento ¿qué marca habíamos dicho? no sé si lo he dicho o lo he pensado para mí marca del world tour es menos treinta o sea a partir de menos treinta todo lo que te puedas acercar a menos cuarenta esa sería la a ver si podemos hacerlo sobre todo sin cometer la verdad es que por lo menos en Estados Unidos no ha cometido ningún gran error Almeida se nos han escapado algunos golpes podría haber sido una marca muchísimo mejor pero bueno vamos a Japón Japán vamos allá Japán Classic cuidado eh ¿estamos listos? sí yo creo que sí vamos allá Almeida suerte Genio y nos quedará como último campo Australia campo en el que se pueden hacer grandes marcas pero también es el campo en el que se suele arriesgar más en Australia es donde sueles arriesgar más porque hay campos hay hoyos a lo mejor que tienen opción de Eagle y te la juegas con todo por los árboles el agua pero bueno como estamos 151 vale pues yo creo que por ahí ¿no? qué bonito el golpe uy 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 Eagles de momento es lo que llevamos aquí aquí yo creo que con un puntito basta Eagles es lo que llevamos solamente uno vamos a tener alguna opción más yo creo yo creo en Australia es donde habrá más opciones de Eagle sí 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 pero bueno vamos a seguir sumando golpes que es lo importante parte izquierda no nos equivoquemos ahí no nos compliquemos en este hoyo vamos a bajar ahí yo creo que ahí a 240 ¿no? más o menos para no jugárnosla con ese banker eso es y parte izquierda desde aquí por ahí por ahí tiene que ir golpe correcto como digo ahora en estos primeros dos o tres hoyos que no hay pendiente de lo que sería el green sobre todo pues dejarte una trayectoria recta y limpia hacia bandera hacia lo que es el agujero para tener un verde fácil eso es lo más importante siempre hablamos de un world tour que estamos pensando también en una puntuación en global ¿no? pero me parece increíble veo ahí la bandera y la bufanda de Brasil y me parece increíble todo esto hago como una galletita para celebrarlo vale vamos a intentar superar el el montículo vale cuidado con esto que esto pues es récord eh a ver a ver a ver altura no tiene mala pinta voy echando el chupito ya esto es récord hombre que si es récord eso está menos de 5 metros voy echando el chupito que todavía no habíamos batido tampoco ningún récord y se nos queda un verde y también facilito en un par 3 además a vuestra salud genio muchísimas gracias por estar ahí a vuestra salud gracias por estar siempre ahí que mago Almeida me veo el chupito y en el retroceso le pego ya ni me lo pienso más ¿para qué me lo voy a pensar más? que este tío juega solo este tío juega solo bueno bien 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 pues menos 3 en 3 ya llevo ya hay un chupito que me calienta el espíritu también uff esa posición de bandera no me gusta siempre las peores banderas como digo son las que están en mitad de la rampa porque dependiendo de la posición en gris hostia bastante viento vale cuidado en este hoyo yo creo que ahí será suficiente vale y ahora vamos a ver si con este viento somos capaces uff más viento en contra todavía somos capaces yo creo que habrá que meterle casi al 120 ¿no? altura y a ver si la dejamos cerquita de bandera bueno podría haber sido peor no es mala del todo no es una mala línea hay un poquitín de pendiente pero no es una mala línea yo le pego ahí Almeida verde increíble ¡qué bueno! ¡vámonos! ¡qué verde de Almeida! ahí ahí que te vea que te vea yo la camisa que le veamos ahí la sombra a los sobacos ¡buah! menudo verde hemos empezado en Japón al 100% como en todos los campos en realidad hemos hecho muy buena mitad de campo muy buena primera mitad de campo en todos vale parte derecha montículo concurso a ver a ver a ver aquí lo que pasa es que claro a ver esa curva ¿qué tal? típica curva que tenemos ¡hostia! me he colado me he colado por muy poco pero me he colado pues aquí ya no hay no aquí ya no hay negocio que valga ya desde aquí ya no llegamos esquivar el bánker eso sí que es importante que la metamos ahí en una buena posición y ya buscar el verde ahora vamos a intentar hacer un buen approach lástima perder la oportunidad de Eagle que a lo mejor tampoco lo habríamos hecho y aquí pues bueno un poquito de altura porque estamos en el montículo levantamos la bola y que la dejamos cerquita nos hemos ido un pelín largos putada salvaremos el verde le quito un punto de fuerza bien salvado suavidad extrema no hay drama no hay drama no hemos tenido un tiro para Eagle que seguramente como digo tampoco lo habríamos embocado porque es difícil pero bueno nos mantenemos ahí con menos 5 en 5 ojo con el Mozart del golf el golfo de Mozart uy este hoyo que cuidado ahí esta es tentadora para jugársela esta es tentadora para jugársela me la voy a jugar sabéis todos que me la voy a jugar ahí va el tiro fuerte vamos Almeida increíble como la mete en green vamos que curva que tiro ojo no hay rampa oportunidad de Eagle así tal cual Almeida no me lo creo tío que ha sido esa corbata joder que ha sido esa corbata que ha sido esa corbata tío un 360 que es un verde igual que está muy bien pero vamos era un Eagle que yo creo que el juego se desinstalaba automáticamente no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer momentazo este momentazo pero no me lo puedo creer voy a comer una galletita yo todo lo arreglo con galletitas importante quedarse más o menos en el centro no voy a también caliente llevamos ya unos cuantos encima me ha jodido me ha jodido es que es lo que digo o sea me alegro porque esto significa que siempre tenemos margen de mejora en el World Tour pero no fastidies tío o sea hemos tenido ahí una oportunidad estamos teniendo una oportunidad de hacer unas marcas insuperables prácticamente bueno esta la dejamos caer suave con un puntito solo yo creo que bastará ya la propia rampa del terreno te hace el servicio y que digo que a todo esto que estamos con menos 7 en 7 pero es que podríamos estar con menos 8 en 7 tremenda trilería en Japón de momento bueno bien amida llevamos detrás allá Cayera y Sakamoto ojo apellidos totalmente japoneses vale cuidado porque ese montículo es circular 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 del todo hay que quedarse en la izquierda por arriba uff y esto que es que coño es esto esto supongo que será así y meterle el latigazo mortal de todos los tiempos a ver exactamente la pregunta que ahora mismo se hace todo el mundo es la metemos en green desde aquí y yo creo que sí pero con un poquito de rosca mejor yo me la voy a jugar tíos porque Almeida está haciendo un Japón increíble ojo al tiro increíble golpe increíble golpe otra oportunidad de eagle lo que pasa que son mira este montículo es una putada porque lo mismo podemos hacer aquí un eagle que no sacamos ni el verde le voy a quitar un punto Almeida no venga a ver si sacamos el verde al menos lo doy por bueno en este campo con la bandera ahí en mitad del montículo lástima que oportunidades de eagle venga va va pero estamos bien estamos bien nos estamos lamentando lo que quiero decir es que nos estamos lamentando y llevamos menos 8 en 8 hoyos y nos estamos lamentando o sea ojo que Almeida que Almeida está ahí bandera otra vez nos están metiendo muchas banderas hoy en mitad de la rampa os estáis dando cuenta del detalle el juego está cagado un poco cagado muchísimo viento aquí cuidado con esto estamos además en altura vamos a dejarla más bien cortita le doy altura y que el viento haga su trabajo no es mala del todo no es el golpe ideal pero no es malo del todo tenemos al menos una oportunidad es buenísima completamos una primera mitad de Japón verdaderamente increíble hemos hecho pleno de verdis y repito podría haber caído algún eagle porque la corbatita esta de 360 todavía me estoy acordando pero bueno es una primera mitad de Japón histórica todo en amarillo todo verdish es increíble es increíble esto tendríamos que jugar más porque si a esto jugáramos más cuidado bueno montículo parte de abajo aquí aquí qué aquí nos la vamos a jugar tal que así con todo sí no tal medida calentito porque no porque no para dejarnos ahora un golpe más fácil parte de abajo vamos a ver si podemos hay bastante viento es la basura de esto pero bueno veis lo que os digo aquí lo que hay que lo que hay que fijarse lo que tienes que fijar es en la trayectoria del propio mapa vale entonces es así habrá que darle altura la levantamos bastante y es un buen golpe es un golpe correcto me acaban de estafar tío me acaban de estafar habéis visto que estaba completamente en llano la bola y se ha ido cuesta abajo vete tú a saber por qué pero Mozart lo salva porque es el más grande galletita galletita Mozart lo salva menudo intento de atraco tío menudo intento de atraco ¿habéis visto que estamos a 30 centímetros de la rampa y el juego me ha tirado la bola abajo un montículo inferior esto aquí ¿qué? un 1.250 o algo así ¿no? creo que por ahí por ahí puede ir correcto bueno no es grave porque todas maneras no llegábamos a green en el segundo golpe no te la podías jugar ahí simplemente ahora es meterla ahí en calle que no lleguemos al RAF hostia puta tío estamos en el RAF no me jodas la pregunta ¿me la voy a jugar desde aquí? la respuesta es sí sí me la voy a jugar desde aquí ¿por qué? porque es Almeida tiro desde aquí eh tira Almeida bueno no está mal no está mal salvamos los muebles por lo menos hemos cruzado el charco a partir de aquí ya lo que tenga que ser pero yo ya he cruzado el charco ahí está por favor si no hay rampa lo agradezco vale esto es para par primer par primer par de Almeida en Japón pero bueno es un hoyo de estos trampas que se te podría haber complicado mucho más además hacemos el truco de la cartera que siempre es bienvenido me voy a comer una tapa de chorizo que llevo rato sin cortar me he cortado un chorizo con la navaja de Albacete no me digáis que no es poesía a ver si pudiéramos apurar algún golpe más parte izquierda arriba en lo que queda de campo es que estoy empezando a pensar ya en el global parte de arriba izquierda bueno no hay viento ni nada en principio vamos a intentar dejarla cerca lo más cerca posible como digo no hay viento ¿podría ser un golpe correcto? mierda tíos no sabía que había Rafa ahí puta madre que lo parió bueno va a ser un par correcto lástima 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 también sin rampa qué putada no haberla podido meter en green en la posición que es que no sabía que había Rafa ahí si no me voy un poco más largo porque yo pensaba que el bote iba a ser en calle o en Rafa normal pero claro al botar en heavy Rafa en hierba alta se te mata la bola por completo qué putada venga va ¿y esto qué? par 4-300 yarda me están tentando no pero aquí hay mucho viento además ¿cómo lo vamos a intentar meter ahí? ¿qué lo intentan meter ahí? con un poquito de con un poquito de efecto ¿no? así tal que así y vamos a ir con el con el 220 por ejemplo le damos ahí altura bueno es un buen golpe se me ha quedado un poco ha hecho por cierto un sonido raro el disco duro cuando se queda inactivo igual a petardear un momentín el juego o algo ¿vale? o la cámara o algo pero bueno ¿y aquí qué? aquí para arriba y que sea lo que tenga que ser bueno la metemos en green hoyo peligroso este este hoyo número 13 de Japón tiene trampa uff aquí ¿aquí qué? ¿aquí qué? ¿qué dice el maestro? bueno no está mal yo creo que lo podemos salvar ahí yo creo que se puede salvar el par bien salvado el par también ahora estamos teniendo que salvar algunos hoyos pero bueno no es dramático bien de momento bien menos 10 en 13 sigue siendo una super puntuación vamos además ahora mismo en progresión de ganar el tercer campo de tres que eso también es importante decirlo y ahí esa bandera pues está en una zona delicada ¿no? parte derecha un concurso bueno es un par tres hay un poquito de viento vamos a darle curva y vamos a darle sobre todo altura apurando ahí bien la altura no tiene mala pinta increíble casi la metemos no nos llevamos el concurso por poco qué buen golpe qué buen intento le voy a quitar a esto un puntito de fuerza ¿verdad que sí? ¿estáis de acuerdo? ¡estáis de acuerdo! que le han tirado que le han puesto una tiza ahí en el suelo a la bola para que se frenada pero si pero si había rampa hacia abajo además pero pero si había rampa hacia abajo además un world tour un poco también de tangadas está siendo este está siendo un world tour un poco de tangadas me voy a comer una galleta más ¿qué coño ha sido eso? venga parte derecha cuidado con ese balcón tan pequeñito suficiente para el maestro el maestro del golf el golfo de Mozart parte derecha hemos dicho ¿verdad que sí? sí muy un pelín largo si acaso que creo que hay margen ahí está perfecto golpe joder golpazo a ver si no hay mucha rampa y aunque la haya creo que es una gran opción no hay rampa además así que recuperamos aquí otro golpe no pero tíos de verdad salvo este hoy que hemos dicho en Alemania que se nos ha ido cuatro golpes por el agua el world tour que está haciendo este tío es increíble verdaderamente y con golpes de tangada porque este verde que nos acaban de quitar en el par 3 anterior que me lo expliquen y la corbata de antes del eagle también en Japón que me lo expliquen parte derecha uff aquí qué aquí qué pasa aquí qué vamos a pegar algo así algo así con dos cojones Almeida vaya golpe tío es que estos golpes son estos golpes son de jugártela a cuchillo eso es lo que yo quiero que se entienda también del mago de Almeida que es que se la juega a auténtico cuchillo ahí no llegamos ahí no llegamos ni de broma yo creo que aquí más nos vale hacer un golpe cortito un golpe de cuánto de 90 yardas o algo así ¿no? un golpe de 100 yardas y un golpe correcto y ahora buscamos si queréis el tema pero es que se la juega con golpes de mucha dificultad Mozart eso 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 es poético esa buscada de green tío no se le ha ocurrido a nadie de todos los de todos los rivales es un birdie increíble tíos esto es un birdie de una calidad de una calidad ya no es el birdie en sí ya no es el menos 12 en 16 hoyos tío es la calidad de los golpes la idea de Almeida como se la juega cuchillo en un drive peligroso o sea es que el factor riesgo de Almeida es altísimo factor riesgo cuidado aquí cuidado que está en altura además ese par 3 cuidado que no se nos vaya aquí bastante viento en contra sus muertos venga vamos Almeida hay que meterla adentro va adentro va adentro bien lo doy por bueno tiene margen Mozart para una trilería más tiene margen Mozart cuidado que se nos puede escapar incluso el par que putada bueno salvamos el par en un hoyo que puede ser trampa mortífera truco de la cartera indiscutible galletita con mayonesa también aquí verás tú cuando acabe el World Tour tiraréis 7 horas en el baño ahora echamos cuentas pero ojo eh vale vale parte de arriba cuidado con esa posición del montículo eh que le meto ahí 260 ¿verdad? o 250 incluso mierda out of bounds no sabía que estaba tan cerca ahí el límite tíos no se nos van las opciones es que podríamos haber tenido opción de lo del año pasado eh no hombre no bueno esto no es dramático venga va que no perdamos mucho solo hay que intentar perder solo un golpe aquí eh este es el cuarto golpe pero hay que intentar salvar esto ya eh venga se quedan green es buena es buena creo que solo haríamos bogey que no es ningún drama eh no es ningún drama sería menos 11 en Japón que está muy bien lástima porque si no se han escapado golpes aquí fíjate pero claro esa posición ahí joder sobre todo ha sido el fuera de límites que putada pero no ha sido dramático solo un bogey menos 11 chupito por supuesto ¿por qué? porque he ganado otro campo y si no me equivoco ahora mismo en el global estamos con menos 29 lo cual significa que llegamos a Australia pues muy bien para ganar el world tour porque sería simplemente hacer menos uno en Australia que yo creo que se puede conseguir bien pero quiero decir que incluso hay una oportunidad de acercarse a menos 40 con todo lo que ha pasado que está siendo un world tour de emociones fuertes a la salud de vosotros claro yo creo que la explicación de por qué con algunas de las cosas que han pasado la explicación de por qué tenemos todavía una oportunidad de acercarnos a menos 40 es porque más allá de esos puntos muy concretos de lo que está haciendo el vídeo yo creo que Almeida está haciendo un world tour increíble se está sacando de la manga algunos golpes de maestro del golf yo creo que sí bueno ha estado bien hombre con todo lo que ha pasado menos 11 en Japón ya está las tematomeras el puto hoyo final la corbata del Eagle la rampa en el par 3 que nos han tangado el Verdi que podríamos haber hecho en Japón menos 16 increíble pero es que podríamos haber hecho en Japón con esos puntos concretos que digo menos 16 marca histórica menos 11 menos 10 menos 21 menos 8 menos 29 pero genios llegamos a Australia lo repito con opciones de algo gordo con opciones de algo gordo el maestro de Almeida lo va a intentar vamos allá estoy ahora mismo con el foco 100% vamos allá Australia último circuito último campo del world tour vamos allá Almeida buena suerte eso digo yo sin cometer errores vamos a intentar hacer un campo correcto sin grandes errores y ya bueno ya más que nada por asegurar el menos 30 que está hecho hemos hecho el menos 30 en 3 campos básicamente es increíble pero es así y si podemos acercarnos lo máximo posible a menos 40 lo máximo que nos podamos acercar a menos 40 bienvenido sea pues como digo menos 40 es una super marca en lo que sería un world tour de jugarte los 4 campos seguidos no me vale que te jugues un campo un día otro campo otro día otro campo otro día y fallas pero vuelvo a jugar no 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 los 4 campos del tirón ese es el tema de Almeida parte derecha no nos la compliquemos con esos bankers que estoy viendo ahí no nos la compliquemos con esos bankers vamos a ir largos en el drive que luego no se nos quede corta la bola vale yo creo que ahí está bien que esquivemos bien el banker y parte derecha vale parte derecha también sin complicarse mucho una fuerza correcta dejando la cerquita de bandera como aquí todavía lo he dicho como en estos primeros hoyos en los 3 primeros hoyos nunca hay rampa del terreno que no se nos escapa en estos verdes bueno ahora mismo por ejemplo provisionalmente ahora mismo ya estaríamos ganando el world tour que es menos 30 en el global porque ahora mismo estaríamos en menos 31 en el global vale o sea Almeida un año más vuelve a cumplir ahora mismo estaríamos con menos 31 pero yo ya estoy pensando en hacerlo todavía mejor a ver que puedo rascar cuidado con este par 3 en altura con bastante viento nos están nos están queriendo montar el lío con los par 3 ¿os dais cuenta o no? ¿os dais cuenta de que siempre la máquina nos la quiere complicar en los par 3? bueno por lo menos está en el green este es un pad este creo que es el pad más difícil de todo lo que llamamos de world tour y creo que este tío lo puede meter confío en él 100% Almeida increíble pad claro que sí claro que sí increíble me voy a tomar un chupito por este pad ¿me dais permiso o no? qué pad increíble con qué confianza con qué confianza con qué confianza qué lectura de green qué lectura de green de Almeida increíble lectura de green lo bueno es que está habiendo grandes momentos en el y galletita por supuesto uy récord récord cuidado que igual me tengo que tomar dos seguidos y me tumba independientemente de lo que diga el minimapa yo la referencia que estoy buscando en recta es el árbol con el banker me he quedado corto pero bueno lo que quiero es superar el mierda putada joder venga va va que todavía podemos todavía podemos salvar el verde vamos hombre Almeida pues nada genios hay que buscar el par primer pinchazo en Australia pero bueno ya está no hay ningún drama tampoco metemos ahí simplemente un punto y para adentro lástima lástima este par lástima este par todo provocaba porque en el drive nos hemos quedado cortos en el golpeo no le hemos dado al especial porque con el especial sorteas el banker seguramente la metes en green en dos golpes pero bueno ya está no pasa nada aquí no sé por qué he saltado esto error por mi parte aquí aquí qué ahí estoy viendo yo eso que está limpia la trayectoria ¿no? bajamos a un madera 3 sí y le doy altura no me lo puedo creer no me lo puedo creer bueno nos la sueltan aquí detrás a ver si al menos desde aquí la puedo meter en green para recuperar un poco altura vamos Almeida bueno la recuperación ha sido importante porque podemos salvar el par salvamos un par habiéndonos ido habiéndonos ido al agua que no está mal bien ahí Almeida vamos vamos la toma una vez Australia ha empezado con problemillas eh sí 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 no está siendo el inicio que yo quería en Australia vale parte derecha aquí me la voy a jugar aquí me la voy a jugar le voy a meter dos gol dos puntos de efecto y un poquito de altura Almeida vamos increíble golpe vamos qué lástima que se me ha ido un poquito larga para tener un eagle cómodo no me lo puedo creer cómo ha engañado el terreno ahí tío es un buen verde qué lástima el eagle como ha engañado ahí que prácticamente no se ve rampa en el lo habéis visto que prácticamente no se ve rampa en el mapa del green cómo ha caído eso tanto tío porque había rampa había rampa había rampa había rampa la puta madre que los parió era una oportunidad de eagle pero bueno está bien el verde está bien el verde otro par 5 parte superior derecha no lo quiero meter al tope del todo por si acaso claro por el bánker este de aquí que me preocupaba bueno parte superior derecha a ver si la meto en green desde aquí y ya una vez dentro de green ya veremos lo que se puede hacer venga Almeida bueno oportunidad de eagle ahora sí igual que antes en el hoy anterior podríamos haber rascado ya algún que otro eagle más en el world tour no hay rampa le voy a quitar un par de puntitos de fuerza lástima bueno es un verde y cómodo le voy a dar un punto solo que creo que es suficiente estábamos muy cerca pero 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 no nos perdamos dentro de todo y de las oportunidades que como digo pues algunas se escapan luego otras las enchufan muy bien dentro de todo estamos ahora mismo con menos cinco en siete hoyos estamos ahora mismo en el global del world tour con menos treinta y cuatro cuidado eh menos treinta y cuatro ojo a este hoyo vale parte superior derecha y concurso vale vamos allá vamos allá a ver que podemos hacer ahí ¿sabéis por qué me he quedado corto? os lo voy a explicar porque como la referencia que te marcan es la bandera y la bandera está arriba lo que te marcan es la distancia a bandera yo digo vale digo no me puedo quedar corto no me puedo quedar corto porque me está marcando la distancia a la bandera casi la metemos en una bueno aquí va a ser un buggy que tan bueno suponiendo que lo podamos salvar espero que sí vale salvamos el buggy que me parece que tampoco es para quejarse perdemos un golpe pero no perdemos más es que todos los golpes en los que te vas fuera es minimizar daños claro yo digo como me está marcando ciento noventa hasta el agujero digo con que hagamos ciento noventa de golpe el bote será suficiente pues no tío de hecho con doscientos que he hecho luego el golpe con diez yardas más nos íbamos largos lo que pasa que me ha frenado a la bandera que choca contra bandera sabéis es que esos hoyos son de son milimétricos tío son hoyos de un punto punto arriba punto abajo aquí me la juego con todo vamos por encima del árbol ahí está venga a ver si podemos recuperar algún verde que todavía hay opciones luego al final pues tienen que pasar cosas de esta porque si no pues no sería un wall tour sería un puto aburrimiento claro vale no está mal esa posición hay un poquito de rampa la meta me da bien buen verde bien 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 vamos vamos así que hemos hecho menos cinco si no me equivoco primera mitad de campo no está mal no está mal estamos vivos estamos vivos sobre todo lo que me molaría y eso sí que es verdad ganar todos los campos hemos ganado los tres anteriores a ver si pudiéramos ganar todos los campos en este wall tour que eso también me molaría bastante parte inferior central ufff uff 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 me la juego ja 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 yo siempre aquí pensando en jugármela eh vamos Almeida increíble la meta en green me la ha jugado total no diréis que no me la juego eh no diréis que no me la juego increíble jugada no que lástima bueno es difícil es difícil pero es otro verde y cómodo que al final es lo que queremos de cara como digo al global uff lo que sí hemos tenido es cierto que hemos tenido varias oportunidades de eagle en el vídeo varias eh va arriba derecha lo digo en voz alta pero no por nada sino porque si no a lo mejor se me olvida ya del talegón que empezamos a acumular a lo mejor se me olvida eh si no lo digo en voz alta decirlo en voz alta es como que luego al menos me acuerdo arriba derecha porque lo acabo de decir bastante viento altura joder joder que putada como nos hemos ido tan largos con viento en diagonal dejamos ahí para un par de trámite lástima no creo que me hace falta una tapita más de chorizo antes de cerrar el tema estamos ahora mismo entonces con menos 35 en el total ¿no? bueno a ver si nos acercamos un poquito más a menos 40 quedan 7 hoyos va a estar complicado en menos 40 habría que hacer menos 5 en 7 complicado vale parte derecha creo que aquí puedo bajar al ¿verdad? puedo bajar al de 190 yo creo que sí le pego altura es una posición correcta pero es complicado sacar un verde aquí en este par 3 lo voy a intentar vamos Almeida vamos mago que bonito ese verde buen verde buen verde buen verde buen verde ahí ahí que le vamos los sobacos una vez más la vida de Almeida pues bueno la vida de un luchador ¿no? un tío que sabéis que le dejó la mujer y él pues se dio la bebida porque le gusta beber no por otra cosa no por perdedor ni nada sino porque le gusta el tema y lo utilizó como excusa para darle al alpiste pero sí digamos que alguien que llegó a estar ya pues saturado en un momento de su vida pues de tanto comprar joyas zapatos y cosas de poca importancia ¿no? y dijo Almeida pues aquí ahora me voy a dar yo lo que me gusta que es el alpiste y ya pues a partir de ahí su carrera meteórica en el mundo del golf ¿no? bueno esto en principio podemos hacerlo bien ahí creo yo le damos altura para sortear los árboles bien y es un grandísimo approach ojo que esto es un verde y muy fácil ¿eh? ¿le quitamos un puntito? sí ¿no? no sé no sabía muy bien casi me hace la corbata es que no es una distancia ahí como tiene los cuadros tan gordos el pater de Almeida es una distancia que no sabe yo creo que con un cuadrito también hubiera entrado hay una posición que no sabe muy bien qué hacer bueno menos 8 en 13 cuidado que se calienta el genio genios estamos a 3 golpes parte este hoyo es difícil le damos a 220 sí ¿no? no me lo puedo creer mira que he pensado digo a lo mejor con el viento no es increíble es increíble es increíble hay que intentar salvarlo ahora ya ¿eh? esto aquí ahora ya es salvar cago en la puta vale arriba del todo buf va a ser complicado clavarla ahí buf este hoyo se nos puede complicar muchísimo más que nada por esto porque ahora esa rampa esto es para bogey y está caro el bogey está caro el bogey aquí esto es para mí esto es una salvada monumental este es un hoyo ya sé que es un bogey pero es que esto podría haber sido una pérdida de golpes tremenda podríamos haber perdido una cantidad porque es un hoyo que dependiendo de donde se te quede la bola no se nos ha quedado en una posición fácil puedes perder muchos golpes hasta invocar bueno seguimos con menos 7 además seguimos líderes va lo que pasa que ya para el menos 40 habría que hacer menos 4 en 4 esto es un par 5 con concurso vale montículo de arriba vamos Almeida bien a ver si al menos sacamos aquí un verde otro verde más montículo de arriba hemos dicho vale y ahora nos intentamos quedar un poquito cortos porque el montículo luego cae o sea hay que intentar quedarse más corto que largo yo creo que por ahí puede estar eso es un grandísimo golpe esto es un verde y fácil vale esto es un verde y fácil de Almeida bien por tanto nos ponemos ahora con menos 8 otra vez estaríamos en el total del world tour en menos 37 quedan 3 hoyos es un gran world tour y con las cosas que han pasado es un gran world tour cuidado con este hoyo de todas maneras par 3 bandera corta y mucho viento en contra son muertos son muertos son muertos vale vale no nos vamos fuera de límites la doy por buena la doy por buena tío vaya que si la doy por buena grandísimo golpe es un par cómodo bien jugado Almeida este hoyo es otro de estos que te puede castigar muy duro pues ya cuando tienes tanto viento en contra pierdes un poco también la la referencia voy a comer una galletita la última creo yo que va a ser bueno lo que si tiene pinta es de que vamos a ganar todos los campos del world tour que esto no se si se ha pasado alguna vez bastante viento hijos de puta vamos allá Almeida vamos jefe no está mal no está mal no está mal no está mal superamos esa primera tanda de árboles bastante viento en contra nos la quiere liar con todo le doy altura ahí la metemos en green oportunidad de verde putada lástima 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 ha habido varias corbatitas también había muchos golpes en green que se nos han ido por milímetros luego hay otros muy buenos que sí que hemos metido pero genios vamos a ganar todos los campos del world tour y estamos con menos 37 podríamos redondear a un menos 38 cuidado par 5 para cerrar ojo parte derecha parte central aquí supongo que le pego con todo y altura cuidado porque podríamos hacer hasta menos 39 que no estaría mal nos quedaremos a un golpe del año pasado pero vamos a intentar apurarla bien aquí 226 vale un poquito más un poquito de altura vamos almeida tiene buena pinta genios vamos a cerrar con un eagle además bueno 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 esto con un puntito solo ahí está increíble que eagle se ha sacado aquí almeida bueno muy bien fíjate que el menos 40 lo veíamos muy muy difícil nos hemos quedado a un golpe que ese golpe ha podido caer en múltiples hitos entonces muy buen world tour estoy muy contento estoy muy contento chupito por el eagle hay más hay más chupito por ganar el campo madre mía voy a poner las botas aquí ahora chupito por ganar el campo hemos ganado todos los campos tíos hemos ganado los cuatro campos mira ¿sabéis dónde se nos ha ido la marca histórica? porque hemos estado muy constantes hemos hecho ahora lo veremos en el ranking final hemos hecho menos 10 aquí menos 11 en Japón menos 10 en Estados Unidos y hemos hecho menos 8 en Alemania con aquel campo que ha sido el peor en el que hemos hecho más 4 si no llega a ser por ese desastre aunque hubieras hecho un bogey o lo que sea habríamos hecho menos 10 o mejor en los cuatro campos que eso es muy difícil yo creo que es de los años que hemos tenido más regularidad en puntuaciones y nada lo dicho un chupito y esta está arriba del todo además por ganar el World Tour gracias por haber estado ahí todos los que habéis llegado hasta el final del vídeo muchísimas gracias espero que os haya gustado y una galletita para cerrar ¿veis? ha sido Alemania donde se nos ha ido que hemos hecho solo menos 8 bueno familia lo doy por bueno la verdad es que lo doy por bueno porque vienes aquí un poco lo que digo todos los años ¿no? vienes aquí un poco a lo que salga y claro aquí hacerte los 4 seguidos pues siempre se te puede ir la partida en un sitio o en otro ¿no? o sea perfectamente podríamos haber tenido algún problema más hemos tenido 2 o 3 hoyos en todo el vídeo que se nos han complicado sobre todo el que más como digo el de Alemania que hemos hecho más 4 pero el resto ha sido muy estable Almeida muy muy regular buenas salvadas también en hoyos difíciles que hemos dicho doy por bueno el par porque aquí se te pueden ir muchos más golpes y tal o sea yo creo que ha estado ha estado muy bien y creo que es la segunda mejor marca de la historia o sea creo que la única vez que hemos hecho mejor marca que este año fue el año pasado con menos 40 lo que está clarísimo un año más y así pensándolo un poco o sea en una partida buena que te saliera todo de cara aunque para eso por supuesto habría que entrenar mucho más ¿qué podríamos hacer? yo creo que mejor que menos 50 o sea podríamos hacer menos 52 menos 54 pasa que claro eso tendría que estar ahí tampoco es plan yo creo que también un poco o por lo menos así lo veo yo la emoción para mí es que venimos aquí todos los años un poco a lo que salga este año como digo una partida en cada campo ayer para tomar sensaciones con el golpeo más que nada pero luego lo demás es un poco a lo que salga a improvisar el tema y sobre todo a los golpes de Mozart que al final teniendo a Mozart en tu equipo pues es más fácil esa es la realidad pero nada yo me despido espero que os haya gustado mucho como digo muchas gracias por haber estado ahí y a pasarlo bien ¿de acuerdo? abrazos no 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 no